Novena a San Juan de Capistrano Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración inicial Dios y Señor de los ejércitos, que escogiste a tu ínclito siervo San Juan de Capistrano, por esforzado caudillo, que peleara contra los enemigos de tu santa fe, y de las glorias del nombre santísimo de Jesús, dando siempre victoria de ellos a su valor e invencible constancia. Concédeme Señor por tu piedad y por su poderosa intercesión en la batalla de mi vida, que yo venza a mis pasiones y demás enemigos, para que ajustado a tus divinos preceptos, no desdiga de la misma fe que profesó, y del nombre de cristiano, a quien misericordiosamente me llamaste por el mismo Jesús, mi Salvador, tu unigénito, que contigo y el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Primer día Glorioso San Juan de Capistrano, a quien Dios adornó desde una fe semejante a la de los profetas, y manifestó por su ínclito defensor, obrando por tus manos en confirmación de ella innumerables prodigios. Alcánzame de su majestad, que yo viva y muera confesando sus verdades, y conformando todas mis acciones a todo cuanto creo y confieso, enseñando de la misma fe, enseñado de la misma fe. Y asimismo, impétrame el favor que pido y deseo en esta novena, a mayor gloria divina y provecho de mi alma. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos, tres Padres nuestros, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh San Juan de Capistrano, fidelísimo de la orden de los menores, celador de la fe, perseguidor de los herejes, luz de las virtudes, exterminador de los turcos, predicador egregio, doctor de los pueblos, sé nuestro protector en el reino de los bienaventurados. Ruega por nosotros, San Juan de Capistrano, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oración final. Omnipotente Dios, que para defender a tu iglesia honraste los méritos y doctrina de tu confesor San Juan de Capistrano, con innumerables prodigios, y por la invocación del santísimo nombre de Jesús, le hiciste triunfador de los turcos, enemigos de él y de tu santa fe. Concédenos te suplicamos, que por sus merecimientos e intercesión seamos libres de todas las adversidades, y que prevaleciendo de nuestros enemigos en la tierra, merezcamos ser premiados con él en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.